Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo resumen semanal. En Perú, nuestras hermanas han fundado Iniquitos, una zona de Perú que es parte de la región amazónica, justamente a donde el Papa Francisco había pedido que vayan misioneros. En Tanzania, nuestros misioneros recibieron a siete voluntarios. Es el grupo más numeroso de voluntarios recibidos hasta el día de hoy. Y no se pierdan la entrevista que hemos hecho al Padre Filopatir, uno de nuestros sacerdotes egipcios que ahora está estudiando en Roma. El Padre Lucas nos cuenta que en Ivano-Franquisk, Ucrania, hicieron una reunión de religiosos el día de la presentación del Señor. En España hubo ejercicios espirituales en Tenerife y en Barcelona. Fueron predicados por el Padre Martín Feliciosin y por el Padre Matías Bailet. En Estados Unidos también hubo tres tantas de ejercicios espirituales predicados por el Padre Andrés Ayala, Kevin Stolt y Mariano Ruiz. En Italia, los novicios realizaron una peregrinación a unas iglesias en Roma. En Italia también, en el Seminario Mayor, tuvieron a cargo del Padre Antonio Batseva un curso de Derecho Canónico Oriental, nuestros seminaristas ucranianos. Y en Perú, los niños del hogar San Aníbal di Francia ahora pueden gozar con la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, ya que el arzobispo, Monseñor Javier de Río, ha dado permiso para que tengan el Santísimo Sacramento en su pequeña capilla que recién han inaugurado. En Islandia, el grupo de niños del grupo Perseverancia han podido realizar un retiro de día. En Ecuador se realizó una vigilia de adoración nocturna. También en Ecuador, en Guayaquil, se realizaron las confirmaciones en la parroquia San Luis Rey de Francia. En Francia, el Padre Sergio Pérez ha dado una conferencia a los capellanes de los hospitales de la diócesis de Ruchel-Saint. Y algo muy hermoso es que todos los martes se juntan en el monasterio de Vinitia para compartir la Sagrada Escritura con un grupo de jóvenes. En nuestros seminarios de Brasil y Argentina se llevó a cabo durante el mes de enero el curso de Universa Filosofía. Durante este mes de estudio se hace una profundización sistemática sobre los primeros tres años de estudios filosóficos en el seminario, bajo la luz de Santo Tomás de Aquino y el Padre Cornelio Favro. Nuestros novicios en Brasil tuvieron una salida a la Capilla Santa Rita de Casia, en el punto más alejado de Sao Pablo, en la Reserva Nacional de Curucutú. Y en Chile se desarrolló el campamento de niñas en la parroquia Jesús Buen Pastor. Damos gracias a Dios nuevamente y pedimos sus oraciones para que podamos ser fieles todos a la vocación que Dios nos ha regalado. Será hasta la próxima semana si Dios quiere y viva la misión.